¿Qué es el plan de gobierno del partido? Todas las solicitudes van siendo incluidas dentro del departamento que le corresponde, después de eso se las trasladamos al equipo que está preparando el plan de gobierno para que vayan de una vez incluyéndolas y viendo cómo se les va a dar respuesta a esta situación. Nosotros lo que estamos haciendo es preparándonos para ser un gobierno responsable y no llegar a improvisar, no solo preocuparnos por ganar elecciones, que es lo que han hecho la mayoría de los gobiernos, pero no se han preparado responsablemente para desde el primer día empezar a darle respuesta a toda esta problemática que se está viviendo en los diferentes municipios y aldeas y comunidades.